Para metralla, viejos soldados, armando, dominando escenarios de las paredes, gandalla, el horno pasa es la raya, arquitecto perfecto, diseñando en concreto mi vida en libretas, asalto y seña, traigo el hardcore a la escena, no hablo de rol, solo de rima, como doctrina, de corazón y sangre, contra la policía farsante, lo pago por desmadres, me desconecto del alambre, yo si le informo, no me conformo, tengo el soborno, en la mezquilla del combate, Avenidas no hay señales, derribando principiantes, un sabor a gangsters desde la zona San Andrés, viene mi tropa y no hay quien, viene mi tropa y no hay quien, sigo en el juego, no me retracto, el bastardo ruade encestando, con el tramo un gancho atinado, pinche terremoto, te metes conmigo y no hay retorno, solo la escuadra, a los que los muertos los levanta, y con el hardcore los recluta la batalla, bastardo sin gloria, es como me llaman, tumbado verguero, ven a tecer, Con cualquier perro le formaré, imperios con diá, ahora les acabaré, si bien, si, los acabaré, la compañía La compañía La compañía La compañía La compañía La compañía Los de la B Acompañate reclutis La compañía ¡San Andrés Gila!